Tengo más comentarios, Evelin Ramírez dice, ¿Quién en su sano juicio sale embarazada en tiempos de COVID? ¿Ha aumentado, doctor, la cifra de mujeres embarazadas durante la pandemia o no? ¿Es percepción mía? Desafortunadamente, Andrea, ha aumentado. Ha aumentado porque estamos mal en la casa. Y así ha aumentado también el problema de la violencia doméstica. Y usted se fija, le dice, Andrea, ¿Cuál es la epidemia en este momento de los hogares? La violencia doméstica. Y desafortunadamente también han aumentado los embarazos. Fíjense qué contraste. Las dos cosas. De tal manera que la Secretaría de Salud ha calculado que hay unas 150.000 mujeres embarazadas en este momento. Es bastante, le dice, bastante, bastante mujeres embarazadas.